Obviamente en el Parlamento con la interpelación del Ministro de Industria por el tema de la Antel Arena, ya escuchamos ayer sus declaraciones en el desarrollo de la interpelación. Y bueno, queremos consultarle cuál es el balance que hace de la comparecencia ayer. Se dijeron, usted mismo dio informaciones que hasta el momento no se habían manejado públicamente, por ejemplo, lo del informe del Instituto de Derecho Constitucional que defendió en su momento la legalidad de la construcción de la Antel Arena. Mira, ¿en qué datos se basan ustedes para cuestionar lo que fue este informe y, bueno, obviamente todo lo que fue el proyecto de la Antel Arena? Bien. Bueno, buen día. Nuevamente buen día. Yo quería hablar de las medidas que estamos impulsando para nuestros clientes. De eso no saldrán el problema. Pero este tema siempre aparece. Realmente, desde la perspectiva nuestra como presidente del directorio de Antel, nuestra obligación era concurrir a un llamado que hace el Senado de la República para brindar información, mucha información que, como se sabe, durante mucho tiempo no fue dada. Una de las características y de lo que se dijo ayer precisamente es que el accionar de la administración durante mucho tiempo y en particular en lo que refiere al proyecto de la Antel Arena fue casi secreto, es decir, con decretos de reserva de todas las actuaciones que de alguna manera se dieron desde el inicio. Desde el inicio el proyecto fue declarado reservado, todas las compras fueron declaradas reservadas, todas las contrataciones, los expedientes, e incluso en el 2019 nuevamente fueron declaradas reservadas por 10 años más. Entonces, de alguna manera, mucha de la información de cómo se manejó el proyecto en realidad se hizo público hace unos meses, después que como consecuencia de lo que nosotros encontramos allí decidimos contratar una auditoría externa, lo que hicimos por licitación pública, estableciendo una cantidad de criterios de calificación para seleccionar una firma que actuara con normas y estándares de objetividad, independencia y dirigencia profesional, se encontraron una cantidad de apartamientos a las normas, de irregularidades. Como ustedes saben, todas las compras que se hicieron para la Antel Arena no lo fueron por licitación, todas las compras fueron observadas por el Tribunal de Cuentas de la República, todas fueron observadas por ser reservadas precisamente, hubo una fuerte controversia jurídica a propósito de la legalidad del emprendimiento, porque, como se sabe, la Constitución establece que nosotros como personas, ciudadanos libres, podemos hacer todo lo que querramos, que es el principio de libertad, salvo lo que la ley expresamente prohíbe. Para las empresas públicas y las figuras estatales es exactamente al revés, solamente podés hacer lo que la ley te permite. Y el principio de especialidad de la Constitución es un tema central para decir cómo una empresa telefónica se pone a organizar, a construir un estadio y a organizar espectáculos y eventos deportivos. Ese era un tema central que observó el Tribunal de Cuentas a lo largo de todo este tiempo. Y después toda la cuestión económica, ¿verdad? Es decir, un proyecto que se inició sobre la base de presupuestos absolutamente incompletos, porque se habló de 40 millones de dólares a inicio y terminó costando 119.721 con 147 dólares, 119 millones, 721.127 dólares, es decir, tres veces más. O sea, hubo, si se quiere, un inicio, se lanzó esta aventura sobre información que no era completa notoriamente. Pero de lo que la auditoría que se ha hecho pública ya había señalado, ¿qué hubo nuevo ayer? De nuevo ayer, bueno, la primera cosa nueva es que comparecimos al Parlamento después de muchísimos años en que sistemáticamente nuestros representantes y legisladores no recibían la información y contestamos preguntas y se le dio Estado parlamentario. Ahora, en su momento la ex ministra Cose también fue al Parlamento por este tema. Sí, fue en su momento al Parlamento, todo fue muy controversial en el noviembre del 2018 porque usted recuerda que eso, precisamente el senador Mieres fue el que intervino, después de una frustración enorme porque no recibía la información, decidió explorar caminos de protesta ante la unidad de acceso a información pública, hizo pedido de acceso a información pública y se le había denegado, de hecho al senador Mieres es el único que se le contestó de los 20 solicitudes de informe a un parlamentario en aquella época, al único que se le contestó fue a Pablo Mieres y en esa respuesta de más 14 veces le dijeron que la información que solicitaba era confidencial. O sea, son cosas que ayer dijimos en el Parlamento, es decir, a ver, la reserva uno la entiende cuando tiene que defender la estrategia competitiva de la empresa. Yo estoy compitiendo con otros operadores en el mercado, hay cosas que no puedo decir, qué pasos voy a dar, cuál es mi estrategia comercial, qué planes voy a sacar, eso no lo puedo decir. Pero escudarse en eso para no explicar por qué hace cinco años se compró a tal o cual precio el aro de la cancha de básquetbol que va en la entera arena, la butaca o la pantalla, o por qué se contrató a tal o cual señor en forma directa, la verdad que no tiene que haber. Entonces nosotros dimos esas explicaciones, pero además creo que sirvió para decir una cantidad de cosas que hay gente que siempre estuvieron ahí, que no son informaciones nuevas, pero que no todo el mundo conoce respecto a las pérdidas que la entera arena tuvo en el primer año. Es decir, aquí hubo una proyección inicial, se plantearon unos planes de negocio que no eran tales, que hablaban de rentabilidades de 10 millones de dólares, cosas, yo diría, de optimismo imaginativo, ¿verdad? Es decir, pensar que por tener ese estadio allí Antel se iba a beneficiar de esas cantidades, pero también se dijo ahí que, por ejemplo, en el año 2019, que fue, si se quiere, el primer año redondito en que el complejo estaba construido y estaba administrado por sus propios impulsores, es decir, la administración que lo llevó adelante, dio pérdidas de 1.758.627 dólares. Es decir, que contrasta claramente con las premisas un poco ilusas que se habían planteado como justificación económica de ese proyecto. O sea, se dio de bruces la realidad con lo que se había planificado, y esto antes de la pandemia, es decir, en momentos en que se operaba normalmente. Y después, bueno, entramos en una cuestión muy jurídica también, muy importante, que tiene que ver con la reversión del principio. Es decir, ¿qué pasó con elante de la arena? La excepción se transformó en norma. Es decir, en materia pública, la publicidad y la transparencia es la norma. Cuando hay que ocultarlo es la excepción. En materia de compras en el sector público, la norma es la licitación pública. Que vengan los convocantes, los oferentes, que se analice la oferta, cuál es la mejor. Y aquí se revirtió la excepción, fue la norma. Es decir, todo por adjudicación directa, con procedimientos sui generis. Es decir, ¿por qué no se hicieron las cosas por licitación pública? ¿Sigue generando pérdidas delante de la arena? Usted ayer decía que tuvieron que negociar la deuda. Sí, nosotros lo que hicimos fue... Es otra cosa que se sabía, porque lo dijo la auditoría, pero que ayer tuvo quizá más impacto, que la financiación delante de la arena se hizo con un fideicomiso. Cuando nosotros nos hicimos cargo, todavía había 47 millones de dólares de deuda delante de la arena que pagar. O sea, los uruguayos, todos, los del interior y los de Montevideo, siguen cargando sobre el costo de sus tarifas, de alguna manera, la financiación de lo que faltaba. Es decir, el 40% del costo delante de la arena, lo que faltaba. Y esto también se comentó allí. Y algunas cosas que la gente... Que están desde siempre, pero no todo el mundo presta tanta atención, pero el antel arena en realidad es de la Intendencia de Montevideo. Nosotros tenemos un derecho de uso sobre el antel arena. Un derecho de uso que caduca a los 30 años. Ahora nos quedan 27. Entonces, lo que ocurre es que, aún dando ganancias, en esos 27 años, es imposible recuperar el dinero delante de la arena porque si al principio nos desviamos en tres veces el presupuesto inicial, aunque diera ganancias, esos 27 años que restan, no hay retornos. Eso no vuelve a antel. Pero además no da ganancias, da pérdidas por las razones que hemos explicado. Pero usted tiene que hacer que dé ganancias ahora ser presidente de antel. Sí, yo tengo que tratar de hacer ganancias, pero hay cosas que... ¿Qué va a hacer? Soy presidente de antel y no soy mago. Usted sabe, Leonardo. Es imposible. Pero además fíjese que otra cosa que no se ha dicho tanto, tanto es esto ajeno a las especializaciones que podemos tener en antel, una empresa de ingenieros que se dedica y debe dedicarse a llevar la conectividad a la gente, la fibra óptica, la competencia celular. Tanto es esto ajeno que en realidad el antel arena lo está manejando un gerenciador privado. Es decir, antel arena fue privatizado. Antel arena fue privatizado porque antel no encontró los mecanismos en su momento, no nosotros, la administración anterior, para poder manejar eso porque no es lo que antel sabe hacer. Entonces se fue un mecanismo muy curioso donde antel en forma directa, contratación directa, contrató a este gerenciador. ¿Quién es? El gerenciador es una empresa que yo no cuestiono desde el punto de vista de su capacidad y su experiencia. Es una empresa que realmente maneja arenas a nivel internacional y lo hace en muchísimos países, en Estados Unidos, en Europa. Pero se le paga por el servicio, no es que la empresa va a ser pagada. Yo cuestiono, que se adjudicó directamente, cuestiono un contrato donde en definitiva no tiene ningún riesgo porque se le paga todos los meses 35 mil dólares al gerenciador, pase lo que pase, haga lo que haga, pero además antel paga cada uno de los pesos de todos los costos operativos del gerenciador, de su personal. O sea, todos los costos los tiene antel y el gerenciador no tiene ningún... ¿Tiene que existir el gerenciador? Y bueno, es que si no, Leonardo va a decir Gurméndez, hágase cargo usted de algo. Y antel, antel realmente, o sea, somos una empresa de telecomunicaciones, es nuestro giro legal, no estamos para contratar azafatas, pantallas, micrófonos, auspiciar eventos deportivos, o sea, está todo como... ¿Quién es el gerenciador en concreto? El gerenciador es una firma AEG, que es una firma, como decía yo, seria, ¿no? Si yo cuestiono la forma en que se adjudicó, cuestiono el contrato... No es uruguaya, digamos, o sí. No, 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 es una empresa uruguaya desde el punto de vista jurídico, pero es una... Multidial. ...de una empresa internacional. Pero no tienen previsto prescindir de ese servicio. Bueno, el contrato... Le vende los servicios de antel. Dura cinco años, nosotros estamos trabajando con ellos, este... El contrato está allí, lo vamos a hacer funcionar con ellos, vamos a tratar de modificar las cosas que consideremos. Pero hay una cosa, por ejemplo, también que yo señalé, del... Del contrato, ¿no? Del gerenciador. En el Estado, todo se compra por el TOCAF famoso, que es la norma que regula cómo compramos, cómo adquirimos las cosas. Este... Aquí hubo una especie de huida del derecho administrativo. Es decir, esta empresa puede comprar una cantidad de cosas en nombre de antel sin ninguna regla, ¿sí? Este... ¿Esta empresa gerenciadora? Claro, porque es como que se privatizó también la... Y bueno, nos tendremos que sentar a conversar y poner ciertas reglas, pero el contrato, usted sabe que los contratos le dan mucha fuerza. pero para... Lo que yo entiendo de lo que usted está explicando es que no se privatizó la Antel Arena, como usted dice, o sea, se le contratan los servicios a una empresa externa se privatizó la gestión. Que gestiona... Miren, se privatizó tanto como se privatizaron los aeropuertos, las terminales de contenedores, las PPPs, las rutas, es exactamente el mismo. Es una asociación público-privada en este caso, pero la mayoría la tienen... No, no, es un contrato de gerenciamiento. Ah, perfecto. A ver, Entonces no se privatizó, es una empresa que le vende los servicios a Antel. Se privatizó la gestión de Antel. Y otra cosa que la gente no tiene mucha gente es que cada dólar que nosotros pusimos en el Antel Arena y los que vamos a tener que seguir poniendo por las pérdidas, que espero que no sean muchos y haremos el esfuerzo con el gerenciador para que no sea tanto, todo eso va para la Intendencia de Montevideo, porque el predio es propiedad de la Intendencia de Montevideo. ¿Pero Antel no se queda con ganancias? Si las tuviera, nos quedaríamos ganancias. ¿Las recaudaciones de los espectáculos, por ejemplo, en el caso que llegaran ganancias? es que no cubren los costos operativos. Y otra cosa que quiero decir que la gente tampoco sabe, ese primer año 2019 en el que Antel dio pérdidas, Antel además, por otro lado, invirtió en publicidad para que esos espectáculos, esponsoreó espectáculos en Antel Arena, o sea, como que le dio una ayudita, por decirlo así, y aún así dio pérdidas. Quería consultar, porque acá en el caso de Antel Arena me parece que hay dos situaciones bien separadas. Por un lado, el gasto, todo lo que ya sabemos de que salió muchísimo más de lo que se previó, hay temas que están en la justicia, Gandini lo decía el otro día, que esto, además, esta comparecencia de ayer podía derivar en algunas otras cuestiones judiciales. Eso por un lado. Por el otro lado, el Antel Arena ya está construido, está funcionando, hay que hacerlo funcionar. Es lindo, a la gente le gusta. Es hermoso, es un lugar que Montevideo, en todo caso, está bueno que lo tenga, que ha cambiado mucho un barrio que quizás lo necesitaba. Entonces, tenemos como esas dos cosas en la balanza. Entonces, con esa situación hoy sobre la mesa, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que va a hacer Antel para que eso efectivamente funcione? Bueno, trabajar con el gerenciador, cuidar cada peso, y ver de qué manera lo ayudamos para que ello ocurra así. Yo comparto totalmente lo que usted dijo. El Antel Arena está ahí, es un edificio moderno, apto para espectáculos. Seguramente, Montevideo barrio se enriquece con tener esa infraestructura. El barrio recibe, lógicamente, los beneficios que se desparraman del desarrollo urbano, que eso significa. Están agradecidos y eso es una buena cosa y hay que usarlo y vamos a hacer el mayor esfuerzo para que ello se haga. Y eso es así y comparto. Ahora, también, mire que la gente del interior del país está pagando por este beneficio que tiene la gente de Montevideo. Y la verdad que todas esas cosas que son muy buenas están muy buenas para que los haga cualquiera menos la compañía telefónica. Exacto, pero el Estado tiene algunos lugares como el Sodre o la propia inendencia de Montevideo que estarían más capacitados para gerenciar sin tener que pagarle un gerenciador externo. Creo que sí. Creo que sí. Y de hecho, cuando se suspendió la obra, ¿usted se acuerda cuando empezó el gobierno de Tabaré Vázquez, el ministro Astoria, advirtió que esto iba a descarrilar desde el punto de vista financiero y allí el propio gobierno salió en la prensa y se discutieron varias alternativas. Entre ellas estaba privatizarlo, cosa que no se quería por razones evidentemente políticas, pero que fue lo que finalmente de alguna manera se hizo con la gestión, pero también se manejó la posibilidad de hacer una suerte de fideicomiso o de administrador en la que las entidades públicas que tienen más que ver con la cultura, el desarrollo urbano, que más naturalmente debieran hacerse cargo de eso, fueran los que lo hicieran, pero eso en aquel momento se descartó y después la obra se levantó la suspensión, siguió para adelante y bueno, fue la profecía autocumplida. No, pero ahora hay un contrato de cinco años, es lo que impide... Hay un contrato de cinco años que de alguna manera se tiene que cumplir. ¿Y no tienen previsto dar a concesión el delantero arena más adelante como para que no lo tenga que administrar el Estado? Ese es el Estado jurídico actual como está blindado actualmente el esquema de funcionamiento. Hay que tratar de hacerlo funcionar como está, sacarle los beneficios, que se hagan allí la mayor cantidad de espectáculos, que vengan buenos, que este gerenciador nos ayude, que nuestra gente de Antel que está arriba establezca un control adecuado de cada peso. Hoy estamos con los aforos limitados aún, ¿no? Es decir, lo que hemos hecho con el Antel Arena que fue una gran idea del presidente de la calle que la verdad que un día en un programa similar a este de periodísticos me llamó y me dijo Gurméndez, el Antel Arena hay que ponerlo al servicio del vacunatorio. Y la verdad que fue una gran... Fue fantástico. Funcionó muy bien el Antel Arena en el vacunatorio. Lo que le mencionaba al principio de la entrevista, esta información que usted brindó ayer en la interpelación sobre este informe del Instituto de Derecho Constitucional que en su momento defendió la legalidad. De hecho, Cose, cuando compareció ante el Parlamento como Ministra de Industria, hace mención a este informe que avalaba la legalidad de la construcción o de la participación de Antel también en un proyecto de estas características. Usted ayer señaló que este informe de la firma o de la concreción del informe no participaron todos los integrantes de ese instituto. A ver, esto es efectivamente cuando Antel se encuentra con que el Tribunal de Cuentas observa fuertemente su construcción de la Antel Arena por el principio de especialidad de la Constitución. Es decir, que Antel no puede hacer cosas que la Constitución o la ley no le asignan. Antel trató de justificar su accionar observado por el Tribunal y solicitó varias consultas algunas de ellas pagas, ¿no? Es decir, Corseniak, gente que... o consultas muy específicas a profesionales. Pero se exhibió y se utilizó largamente como usted lo estableció en el propio Parlamento se dijo que se había consultado la Universidad de la República y que había un dictamen del Instituto de Derecho Constitucional que establecía la constitucionalidad de la Antel Arena. En aquel momento eso hubo hubo algunos rumores incluso salió algo en la prensa que decían que ese dictamen no era del Instituto y el propio senador Gandini en aquel momento diputado hizo un pedido de informe diciendo quiero saber si esto es de autoría del Instituto de Derecho Constitucional. Lo preguntó expresamente. Ese informe nunca fue contestado y ayer justamente yo le decía al diputado vengo a darle una respuesta que hace 8 años que está pendiente porque yo le mandé una nota oficial a la Universidad de la República del Instituto y el Instituto me lo contestó y me lo contestó en realidad el Consejo de la Facultad de Derecho donde dice y lo dice y tengo el oficio dice primero ese dictamen no fue suscrito por el Secretario del Instituto que debe normalmente suscribir los informes. No hay actas que constaten que esa consulta de constitucionalidad que hizo Antel haya sido tratada en el Instituto. Después hacen un relevamiento y consultan a cada uno de los miembros del Instituto de la sala que se llama de abogados del Instituto que estaban en aquel momento y aún están en el Instituto y todos dijeron que no recordaban haber participado ni tenían ninguna constancia de haber elaborado o redactado y eso que la verdad que es grave fue impactante la respuesta realmente desacredita porque el informe estaba firmado por el director en papel membretado del director y decía que era la expresión del Instituto y bueno está muerto Pérez Pérez ha fallecido pero digo era solo la expresión de él y aparentemente sí lo que pasa que lucía en papel membretado del Instituto se lo presentó como tal y él mismo firma como que es la expresión del Instituto y eso bastante grave lamentablemente bueno el hombre ya no está pero también cómo se fue presentando esta situación porque era realmente el dictamen un poco que era la piedra angular sobre el que se elaboró la teoría jurídica de la justificación porque los demás eran informes muy parciales este informe lo tomó no sé por ejemplo Miguel Ángel Toma lo menciona también en otro informe donde tratan de justificar el antel arena pero bueno es un episodio que la verdad que yo quisiera dejar atrás de alguna manera cumplí con mi deber de informar al parlamento como administrador este por suerte tenemos cosas más importantes para dedicarnos para adelante y para nuestros clientes la verdad que le haríamos muchas más preguntas sobre este tema pero tenemos que liberarlo porque tiene otros compromisos y en el final quiero sí preguntarle por el tema de la renovación de los routers que ha anunciado Antel de la conexión a internet doméstica ¿cómo viene eso y cómo se va a implementar rápidamente? bueno son varias medidas una batería un shock de medidas que hemos tomado la primera y creo que esta es muy importante a pesar de que tenemos una muy buena red de fibra óptica en todo el país la red de fibra óptica primero no llega a toda la gente hay 120.000 uruguayos hogares uruguayos que no tienen fibra óptica tienen cobre a esos les vamos a cambiar el cobre por fibra óptica en los próximos dos años acabamos de asignar siete licitaciones va a haber un ritmo de obra muy importante en los próximos dos años para que en el año 2023 todos esos tengan fibra óptica eso me parece una cosa importante porque es un objetivo estratégico de Antel pero también nosotros hemos visto que después que se instaló la fibra óptica en los hogares se pusieron estos routers pero nunca nadie invirtió en reponerlos durante años y años y años entonces el 60% de esos routers pertenecen a modelos que tienen más de seis años entonces ¿qué pasó? es como con los celulares que se ponen obsoletos es lento el internet por eso o sea que está pasando que en algunas zonas internet está como cayendo un poco lo que pasó y si pasa dentro de la casa el problema es adentro de la casa esos aparatitos que no se renovaron durante seis, cinco, cuatro siete años cuando los uruguayos y la gente del mundo empezó a consumir más intensamente internet adentro de su casa que Netflix que HBO que los Zoom y con la pandemia del teletrabajo también eso fue lo que vino después o sea ya en ese momento estaban muy estresados por decirlo así estaban obsoletos antiguos cuando viene la pandemia y nos metemos todos para proteger nuestra salud en la casa y se instalan en el hogar el estudiante el que teletrabaja el que cuida su salud ahí estuvo el cuello de botella de un aparato antiguo y hay 500 mil uruguayos con esos aparatos viejos ¿cómo hacemos para tenerlos nuevos? nosotros lo vamos a hacer en un ritmo muy intenso de sustitución a lo largo del próximo año vamos a ir llamando a los clientes por sus contratos por su antigüedad y por el nivel de tráfico que tienen al cliente no tiene que hacer nada los clientes los vamos a ir contactando y los vamos a ir cambiando intensamente a un ritmo importante para sustituir y eso va a generarle un inmediato beneficio a todos porque como se dijo después además vino la pandemia y sabe que los uruguayos estamos consumiendo 60% veces más 60% más de tráfico en nuestra casa y la otra medida muy importante que hemos tomado y que de hecho ya está operando gradualmente porque los ingenieros están moviendo la perilla son los aumentos de velocidad de internet que lo van a percibir todos los que tienen fibra óptica especialmente los que tienen los nuevos routers que estamos sustituyendo eso lo van a recibir enseguida pero la velocidad de subida de internet que es muy importante porque hoy hacemos zoom antes no hacíamos es decir nosotros nuestra imagen que producimos con nuestro teléfono nuestra computadora hoy nosotros la subimos a internet antes solamente bajábamos diarios series veíamos el programa de desayunos informales por la web pero ahora subimos cosas entonces esa velocidad de subida la estamos aumentando para todos nuestros clientes sin cargo y la velocidad de bajada también y lo van a ir recibiendo los clientes como un gran beneficio los que tienen el router nuevo y salvo los de cobre que son los que realmente tenemos que ponerlo ahí y la otra cosa importante que también anunciamos y también en aras de la portabilidad es que Antel tiene 126 radiobases prontas para encender es decir para telefonía celular en una nueva frecuencia que va a permitir también mejorar la velocidad de internet de estos clientes y esto es muy importante porque lo mismo que pasó en las casas con el router pasó con las radiobases es decir la gente pasó a consumir también ¿sabe cuántas veces? en materia de celular si uno compara el tráfico del trimestre es agosto septiembre y octubre del 2019 con el trimestre agosto septiembre y octubre del 2020 es 2.6 veces más lo que consumimos entonces claro la red de móvil para la pandemia le pasó a todos los países a todos los operadores telefónicos del mundo que ponían avisos en los diarios y decían no use la camarita trate de pero bueno la solución a eso es invertir 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 hemos invertido en capacidad no podíamos usar esta frecuencia porque había un lío jurídico con la URSEC por un problema heredado pero ahora estamos en condiciones de prenderlo este fin de semana vamos a encender 40 radiobases muy bien bueno Gourmet estaremos atentos y obviamente más adelante lo convocaremos nuevamente para ver cómo sigue todo muchas gracias por acompañarnos tan temprano hoy un placer gracias Nacho gracias Paula gracias por venir muy amable bueno avanzamos amigos vamos a